Los saludamos desde el canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y hoy tenemos el principal y el más importante nivel de las decisiones en la universidad, que es el Consejo Universitario. De visita aquí dos profesores universitarios que fueron electos recientemente, tal vez no tan recientemente como quisimos, pero esta presentación de ellos va a ser más rica porque ya tienen una experiencia de meses en la gestión del propio Consejo, cosa que haremos con la profesora Teresita Cordero y el profesor Carlos Méndez una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por permanecer con Canal UCR. Podemos preguntarle a la profesora Cordero, cuando usted plantea a la comunidad universitaria, porque es a la comunidad universitaria, no es al área, es a toda la universidad, su nombre, qué cosas le inquietaban, qué cosas le ilusionaban, qué cosas le movían. Bueno, buenas a todas las personas que nos escuchan y nos ven por el canal UCR. En realidad, esta participación que uno pudo haber tenido, que tienen algunos compañeros y compañeras dentro del Consejo Universitario, es una posibilidad que tenemos para poder contribuir con las políticas de la universidad, para poder tener una posición donde se toman decisiones muy importantes sobre la vida universitaria. Entonces, en aquel momento que se dio la elección, a finales del año pasado, del 2016, la decisión fue un poco motivada por la idea de un grupo de compañeros y compañeras que plantearon la posibilidad de que pudiera colocar algunos temas que estaban de preocupación con la comunidad universitaria. Yo puedo recordar que uno de ellos era el reglamento de investigación que teníamos en ese momento y que en ese momento, por suerte, se está revisando y que eso yo creo que ha sido muy importante porque creo que se están haciendo ajustes a ese reglamento que estaba en aquel momento. También hay algunos otros temas que nos preocupan y que siguen en preocupación, como por ejemplo el tema de los interinos. Entonces, hay una comisión en la cual yo nada más participo, digamos, de colaboración eventualmente, que está a cargo de otro compañero y otro grupo de compañeros, porque el Consejo Universitario está por comisiones permanentes y por comisiones especiales. Entonces, una de esas comisiones tiene a cargo este tema, que me parece crucial. Hay una serie de políticas que la universidad también estableció a través del mismo Consejo Universitario sobre el tema de interinazgo, que se está tratando de disminuir, pero en realidad es un tema que todavía hay que buscar resolver. Un poco ese fue como las motivaciones, la posibilidad de contribuir también con lo que ha sido también mi experiencia académica y mi experiencia en los diferentes campos de, digamos, académicos administrativos que he asumido. Don Carlos, un poco la misma pregunta de la motivación que lo llevó a aspirar a la silla y posiblemente también tuvo algún grupo de gente que lo acompañó en discutir el tema y en todo el proceso. Sí, es un grupo de compañeros que no solamente acompaña, sino que también lo impulsa a uno, porque en realidad yo no me había planteado en ningún momento el poder contribuir con la universidad desde una posición en la cual estoy ahora, pero sí, un grupo de compañeros estimó que yo podía contribuir desde el Consejo Universitario. Yo creo que, y lo que me he planteado es llevar los valores y los principios que se tienen en la facultad, que mucho viene también de la relación del tema en que estamos en el área agroalimentaria, los valores y los principios que se viven en el campo, que han forjado la nacionalidad costarricense, que han forjado una forma de ser y que también han venido impregnando a la Universidad de Costa Rica. Entonces, me preocupa mucho la parte de los valores, me preocupa mucho la parte de los principios. Creo que una de las cosas que más nos hace falta como universitarios es el sentido de pertenencia, es algo a lo cual tenemos que buscar ahondar, porque muchos nos sentimos, o se sienten tal vez funcionarios universitarios, pero muchas veces no se sienten universidad, no se sienten universitarios, y yo creo que esa es una de las cosas en las cuales tenemos que ahondar. Hay algunas otras cosas, aparte de principios y valores, en la gestión del día a día, a mí me da mucha pena cuando compañeros se acercan y me dicen, tenemos problemas de gestión universitaria, y no necesariamente son problemas de gran gestión, de grandes decisiones, sino de gestión del día a día, de las pequeñas oficinas o de las medianas oficinas, y donde muchas veces falta ese compromiso, falta ese amor a la camiseta, falta ese amor a la universidad. Entonces, todo eso es lo que me ha motivado para llegar a donde estoy, y tal y como lo decía en su momento cuando estábamos en la campaña, marcar y hacer una huella en el camino de la universidad. Bueno, y también déjeme hacer el comentario de que, aunque no esté usted con la camiseta, sino con la camisa, pero está con los colores celestes de la universidad, de manera que efectivamente está viviendo eso. Y también otro comentario, tal vez es un poco que su facultad cambió de nombre, y ese cambio de nombre, cambió de nombre y cambió de ubicación. Cuando yo llegué a la universidad, tengo la edad que aparento, su facultad estaba donde está hoy arquitectura, y además, y yo no entiendo mal, era la facultad posiblemente la primera que llegó a esta finca, que se empezó a llamar campus, pero que era realmente una finca, y una vez en uno de estos programas entrevisté a un señor que tenía 40 años de ser pulpero y dice que en su juventud, él es de heredia, igual que yo, dice que en su juventud él venía a coger café porque esta era una finca de el papá de don Alfredo González Flores. Y entonces, yo me imagino que había una relación de ese, de eso a ciencias agroalimentarias, eso, gracias, ha crecido mucho y entonces, y además se ha diversificado la visión. Sí, en realidad, la universidad no llegó, porque estaba la escuela de agricultura, y la finca, esta, era propiedad de la escuela de agricultura. Entonces, la universidad, cuando se estableció la universidad y hubo que buscarle un campus, pues la opción era esta gran finca, que incluso alguien me decía que hubieron muchas críticas, porque la universidad está muy largo de la ciudad, y entonces hubo críticas al respecto. Ahora, es interesante, es toda una cuestión histórica, sí, fuimos facultad, fuimos área de agronomía, y ahora somos área agroalimentaria. Los tiempos cambian, y hay que adecuarse, hay que innovar, hay que estar en la línea de frente. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la facultad históricamente, porque la facultad o el área agroalimentaria, llámese agronomía, que es la parte de cultivos, llámese sotecnia, la parte de producción animal, o economía agrícola, o tecnología de alimentos con su carrera de ingeniería de alimentos, es la responsable de mucho del desarrollo científico y tecnológico de la agricultura. O sea, no podemos olvidar que el aporte del Producto Interno Bruto Agropecuario anda alrededor de un 7%, y que si a eso le ponemos el valor agrícola o agropecuario agregado, probablemente duplica el aporte al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, somos una facultad que trabaja en un campo con un gran aporte. Y si lo complementamos, la producción con la innovación tecnológica, con el desarrollo de una base científica para poder mejorar esa base de producción, entonces entendemos por qué debimos habernos pasado de agronomía agroalimentaria, integrándolo las cuatro escuelas dentro de un mismo patrón, dentro de un mismo camino de desarrollo académico. Claro, y es muy exitoso, porque de ese café tal que este caballero que aludí conoció a los éxitos de colocar producciones de café, entiendo que se venden las más exitosas, algo así como mil dólares el kilo, o una cosa de esas, pues obviamente eso implicaba un conocimiento del cual ustedes acompañaron. O el tema del palmito de Pejiballe, donde de nuevo esa construcción de la tecnología va muy bien hacia la universidad. Pero también, profesora Cordero, ustedes acaban, así como ellos se mudaron, ustedes acaban de mudarse, y entiendo que tienen unas instalaciones, siglo XXI, si me permite decirlo, pero usted que está lejos, y hablando de que esta finca quedaba lejos del centro de San José, bueno, donde está la nueva Facultad de Ciencias Sociales, está medianamente lejos de la Iglesia de San Pedro, para decirlo de alguna manera. Cuéntenos de cómo ha vivido usted ese tránsito. Bueno, tal vez yo lo que puedo indicar es que la universidad ha sido muy importante para el país. Como ustedes han planteado, en el siglo pasado, cuando la universidad nace, nace con una serie de escuelas que ya estaban formando personal en el país, pero en el caso del impacto que ha tenido con la vida nacional es muy importante. Entonces, Ciencias Sociales, que es la Facultad de Ciencias Sociales en particular, aunque yo vengo del área que en realidad reúne cuatro facultades, ¿verdad?, que es la Facultad de Derecho, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas, más la Facultad de Ciencias Sociales, y en particular la Facultad de Ciencias Sociales, a la cual yo he sido profesora allí. Esta facultad tiene en este momento una serie de edificios, un edificio realmente, como usted dice, del siglo XXI, pero en este momento la universidad está creciendo también en una serie de edificios que realmente yo creo que van a dar impacto a la vida nacional y a la universidad en los próximos 100 años. Con esto lo que quiero decir es que la importancia de la universidad pública es fundamental y por eso el Consejo Universitario es un ente muy importante que desde siempre ha sido muy importante. Desde que uno puede revisar las actas del Consejo Universitario, desde que se inició en 1941, ahí se veían prácticamente todos los tejes y manejes de lo que ocurría en la universidad. Eso fue deslindándose poco a poco, ¿verdad? Ahí incluso se tienen los listados de las personas graduadas que se veían en el Consejo Universitario, eso ahora ya es una oficina, la oficina de registro. Y bueno, como usted plantea, este impacto que tienen las nuevas construcciones, el trabajo que hacemos en la docencia, el trabajo que hacemos en investigación, la acción social, ha sido posible por un modelo de país que ha permitido que realmente la universidad, como lo decía don Carlos, pueda dar los mejores productos o tratar de desarrollar lo mejor para el desarrollo del país. Yo creo que en ese sentido el Consejo Universitario, además de tener un papel sobre el tema de la normativa universitaria, tiene un papel fundamental con la relación con la sociedad. Pues si le parece, profesora Cordero y también profesor Méndez, podemos pedirle al canal que nos invite a regresar y nosotros estaremos ojo a visor. Continuamos, amigas y amigos, y una de las cosas que ustedes se preguntarán es cómo funciona el Consejo Universitario y uno de los temas es, en una cierta visión uno podría pensar que es como la Asamblea Legislativa de la Universidad y estoy seguro que es falso y en algunos detalles puede ser que lo sea correcto, como la mayor parte de las cosas en la vida. Si le parece, profesor Méndez, cuéntenos cómo funciona esa experiencia que en algún sentido ha sido nueva en estos meses para usted. Sí, lo es. De hecho, yo creo que nada lo prepara uno, ninguna dirección, ningún puesto anterior lo prepara uno para llegar a un sillón de estos, estar ahí. Y la forma en que se da y se trabaja y la rutina de las sesiones en el Consejo, en realidad sí es como una pequeña Asamblea Legislativa, pero sin tal vez las mañas que tiene nuestra Casa Mayor. Cuando yo llegué al Consejo yo creí que tal vez de una forma un poco jocosa, contando que era una cuestión muy simple, uno levantaba la mano, hacía una propuesta y todo el mundo discutía sobre la propuesta y al final se alcanzaba un acuerdo. La cosa no es así. La universidad también tiene que regirse por una normativa, tiene que regirse por un... hay procedimientos para las diferentes cuestiones y tiene que darse un debido proceso. Si nosotros no vamos dentro de esa línea, lo que podemos causar son perjuicios y problemas a la universidad. Porque si nosotros tomamos una mala decisión, cualquier persona puede verse perjudicada por una mala decisión y entonces va a apelar o va a pedir alguna actividad o algún acto en el cual se pueda retraer esa decisión. Y entonces hay que actuar con ese cuidado. El debido proceso, cómo se toman las decisiones, qué se da. O sea, ya el cómo se da está estructurado. Hay todo un procedimiento de cómo se da la toma de las actas, las discusiones, el tiempo para cada uno. Tal vez la parte más ventajosa que tenemos en este momento es el buen espíritu, el buen ánimo que hay en el Consejo Universitario de Discusión, de Análisis, de Confrontación de Ideas, de Diálogo. Pero en ningún caso he visto en este momento de lo que tengo de estar ahí, obstrucción. Siempre lo he visto de una manera positiva. He sentido un ambiente muy positivo. Ahora, el Consejo Universitario no solamente son los profesores que están ahí representando los miembros del Consejo. Hay toda una estructura de apoyo también, sin la cual no se podría trabajar. Hay un sistema de apoyo el cual colabora con los diferentes profesores en las diferentes comisiones. Son más bien como la memoria del Consejo Universitario. A mí me ha pasado de que llego y tal vez propongo una idea o sugiere uno algo o habla uno sobre algo y entonces un compañero con más antigüedad dice, no, es que eso ya lo discutimos en tal o cual sesión. Fue una discusión muy amplia, muy rica, muy académica. Pero uno tiene poco tiempo de estar ahí. Entonces tiene que recurrir a esos apoyos y es donde juega este otro personal, ese rol tan importante que tiene. Profesora Cordero, si usted quiere ampliar y creo que posiblemente las temáticas que entiendo que son tres, tal vez las quiera desarrollar. Bueno, en realidad yo quisiera nada más agregar que hay una participación estudiantil muy importante. Hay dos representantes del movimiento estudiantil y hay una persona representante de los colegios profesionales. Al final somos 12 personas junto con el rector que tomamos acuerdos, planteamos situaciones. Y bueno, desde mi punto de vista hay como tres grandes ejes que yo los colocaría de esta manera. Uno es todo el eje político que tiene que ver tanto al interno de la universidad como a lo externo de la universidad. O sea, nosotros, la Universidad de Costa Rica es muy importante, como decía, para el país. Además de eso, está constituida constitucionalmente. Entonces, tiene una posición muy importante y entonces estamos siendo vistos permanentemente en el afuera y últimamente también con algunos ataques muy particulares. Hay otro gran eje, otro gran campo que es toda la normativa universitaria. Hay una serie de revisiones de la normativa que tienen que ver con la gestión, pero más a nivel de normativa y no necesariamente a nivel de ejecución. Y quizás otro aspecto muy importante que le toca al consejo es la fiscalización de lo que está ocurriendo. Entonces, somos un órgano colegiado y eso es un poco a veces difícil. O sea, es una decisión que se toma en grupo, que se discute en grupo. Yo quisiera señalar y decir que uno de los temas que a mí me parecen bien importantes es que la comunidad universitaria, aprovechando este espacio, se conozca, es que hay dos recursos de inconstitucionalidad. Uno muy particular que se ha planteado de parte de algunos diputados contra la universidad sobre el reglamento del régimen salarial docente. Eso es un tema que yo creo que las personas, esos son materiales públicos, deberían conocer todos los profesores y profesoras de esta universidad, porque es un ataque directo a la forma en que nosotros ascendemos en régimen, es un planteamiento en contra de una serie de nuestro reglamento que ha estado funcionando en la universidad. Entonces, yo sí animaría a que, no solamente en el consejo, ha habido respuestas de parte del consejo, pero también de parte de la comunidad, que por favor revise las respuestas. ¿Hay un sitio electrónico donde hay material de ese tipo? Se puede solicitar al consejo, ahorita no está el material en sitio electrónico, pero se puede consultar, tanto me pueden escribir a mí o al director, que es don José Francisco Aguilar, porque esos son materiales públicos. En algunos casos yo los he tratado de distribuir. Lo digo porque con todo el tema nacional, ese es un tema grande, que también, bueno, hay una comisión en este momento que está tratando de revisar también eventualmente ese reglamento, pero yo creo que los universitarios y las universitarias tenemos que conocer ese tipo de situaciones. Entonces, yo los animo a que por favor lo busquen, lo lean y nosotros se los distribuyamos. Digamos que es uno de los temas grandes, ¿verdad? Hay otros temas que se vuelven grandes, digamos, dependiendo de... porque hay muchas consultas que hacemos a la comunidad, es un parte del procedimiento. Entonces, ustedes en su correo electrónico les llega, hay una consulta sobre el reglamento de convenios, por ejemplo, estoy poniendo, ¿verdad? Pero hay otros reglamentos. Entonces, por favor, yo animaría a la comunidad a estudiarse eso. ¿Por qué? Porque eso nos da insumos para tomar decisiones sobre eso que se estudió, se trabajó y se planeó, pero que podría ser que alguien pueda hacer aportes. Entonces, no es que el consejo está por allá, ¿verdad? Yo creo que también es una responsabilidad nuestra poder aportar, enviar notas, casi que a veces proponernos acciones para que nosotros también podamos colocar eso en el plenario, porque también cuando estamos en plenario todo se graba. Las actas son públicas cuando ya están aprobadas. Eso para mí es un valor fundamental histórico, porque eso permite que eventualmente nos estudien, ¿verdad? O estudiar a los que estuvieron antes, desde 1941. Entonces, creo que es un valor fundamental, porque ahí hay una línea de trabajo, la posibilidad de entender un discurso o de visualizar incluso contradicciones que se dan dentro del consejo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hace también de una ciudadanía la búsqueda de una transparencia de lo que está ocurriendo ahí y que no se piense que eso es una cosa ahí nada más, ¿verdad? De un pequeño grupo, sino que sí es un pequeño grupo en relación con la universidad, pero es un grupo de discusión. Y yo creo que eso es lo que tiene que caracterizar a una universidad. O sea, de la posibilidad, y eso está en nuestro estatuto, ¿verdad? La expresión, la capacidad de poder colocar mi punto de vista o colocar el punto de vista del compañero, discutir, incluso diferir, ¿verdad? Cuando hay algún punto de discusión fuerte. Eso no quiere decir que no podamos conversar y plantear temas, pero bueno, a veces no todos estamos de acuerdo con lo mismo. Hay algunos temas que tengan votación calificada, que entiendo que es dos tercios en algún caso, mientras que hay otros que van por mayoría simple, o es decir, un voto más... Pero ignoro eso y es una pregunta muy ignorante. Bueno, hay de todo tipo de votaciones. Carlos me puede ayudar, ¿verdad? Acabamos de aprobar un reglamento del Consejo Universitario. Se hizo un cambio en algunos de los... O sea, actualizó algunos de los procedimientos. Pero hay algunos que son votaciones, por mayoría simple, que incluso son votaciones públicas. Hay otras que son votaciones, digamos, que no son públicas, que son secretas, ¿verdad? Y que tienen que cumplir de acuerdo a la normativa. Pero generalmente es por mayoría simple, que es la mitad más uno. Pero hay algunos muy particulares que el estatuto orgánico nos obliga a tener algunas votaciones de ese tipo. Estaba muy cerca del final, profesor Méndez, y no sé si en un último minuto se quiere referir a algún tema particular. Y luego lo mismo la profesora. Tengo varios que tal vez hasta en próximas visitas podamos ampliar. Sin embargo, yo creo que esa falta de sentido y pertenencia que es necesario incrementar, que es necesario fortalecer. Sentirnos universitarios, sentirnos diferentes en el hecho de que vamos como universitarios a enfrentar una situación y que vamos a tratar de resolver las cosas desde lo pequeño hasta lo grande. Pero necesitamos sentirnos en realidad universitarios para poder avanzar académicamente. Entonces, yo creo que me gustaría que la comunidad avance en ese camino. Se ponga la camiseta en su propia metáfora y le queda un poquito menos de un minuto, profesora Cortés. Bueno, yo lo que quisiera es motivar a la comunidad universitaria para que nos estudien, nos revisen, nos lea. Nos pueda dar incluso opiniones de lo que estamos haciendo. Yo creo que de esa manera, yo creo perfectamente en la colaboración mutua. Y creo que a veces los puntos de vista de argumentos y también el acompañamiento es fundamental. Entonces, es una solicitud, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, pues con esa solicitud tan importante a las amigas y amigos también les solicitamos que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen y quédense con este canal que con los impuestos que tributan los habitantes de este país les hacemos la televisión que ustedes se merecen. Felicitaciones y sigan en ese buen programa. Muchas gracias.